Caraballo, Puerto Rico Pasión, pensando en ti, en tus pechos sublimes, embriago mi ser Atónito, voy por el licor de tu piel al amanecer Soy inconsciente de la fuerza que envistes con tu mirada Idealizando en insistencia febril cada mañana Ósculos narran eróticas maneras cual emboscadas Nublas mi juicio y no quiero ser libre de tus diablegas Gracias